Buenos días con todos, bienvenidos a una nueva clase de educación física. El día de hoy, pues, primero que nada, felicitarles por la puntualidad a cada uno de ustedes. Igualmente, la bienvenida a la profe Angie, igualmente al profe Paul. Como todos los días se darán cuenta, todos los profesores ingresamos puntualmente, es el momento cívico, ¿sí? Por respeto a ustedes y para que vean que, como se dice con el ejemplo, predicamos nosotros mismos. ¿De acuerdo, chicos? Sí, nosotros, al momento de que vamos a iniciar esta semana, les voy a explicar en qué nomás va a estar dividida. ¿De acuerdo, chicos? El día viernes, a las personas que falta, vamos a retomar lo que concierne en la evaluación del paso del chavito. ¿De acuerdo, chicos? Sí, de lo que hemos estado viniendo trabajando con ustedes, el paso del chavito, algo que es fácil y sencillo siempre y cuando se va repasando. Pero, en cambio, si no hay repasos y tal vez nosotros simplemente lo que hacemos es dejarnos de repasar y decir, bueno, voy a ver lo que salga, ahí estamos equivocados, ¿verdad, chicos? Para la evaluación quimestral, desde ya le voy diciendo, con ustedes vamos a tomarles dos cosas, ¿de acuerdo? Sí, la primera sería la postura de la vela. ¿Estamos claros, chicos? Postura de vela. Y la segunda vamos a hacer el mismo paso del chavito, para que no digan que el profe nos complicó mucho el examen. ¿De acuerdo? Son dos cosas que, por ahí ya veo que algunos sonrieron, eso quiere decir que va a estar sencillo, pero por ahí algo otros dijeron, otra vez, ¿no es cierto, Jennifer? ¿Sí? ¿Verdad? Por ahí regresa. Entonces, esta semana vamos a comenzar a repasar eso. Y el día viernes, escúcheme bien, chicos, por favor. Día viernes, voy a retomar lo que es la evaluación del paso del chavito. Así que, por favor, no falte. ¿De acuerdo, chicos? Póngase de pie, por favor. Póngase de pie. Y vamos a comenzar. Sí, vamos. Póngase de pie, por favor, chicos. Y vamos a comenzar. Listo. Aflojamos piernitas, afloje. Espérame. Un segundito. Muy bien. Listo, chicos. Perfecto. Vamos aflojando piernitas, afloje, 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 afloje. Bracitos arriba. Vamos, bracitos arriba. Hacemos como cuando ya llueve, dele, dele, como que ya llueve, dele, rapidito. Vamos. Ya llueve, rapidito. Vamos, chicos. Moviendo piernas. Subimos rodillas. Suba, suba, suba. Seguimos moviendo manos. Siga moviendo manos. Suba. Perfecto. Listo. Aflojamos, aflojamos. Al frente, regresa. Al frente, regresa. Solo derecha. Solo derecha. Solo derecha. Solo derecha. Solo derecha. Vamos. Izquierda. ¿De acuerdo? Izquierda. 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 Vamos. Perfecto. Vamos enfrente. Listo. Vamos. Arriba derecha. Izquierda. Derecha. Izquierda. Derecha. Izquierda. Izquierda. Perfecto. Vamos. Muy bien. Listo. Vamos. Doménica, prenda la cámara. Joshua. Perfecto. Vamos. Al frente. Vamos. Al frente. Cruzamos. Cruce. 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 Paso bien de quien está trabajando. Al frente, ¿verdad? Al frente. Al frente. Al frente. Para un ratito. Aflojo. Inhalo profundo. Inhale. Uno. Sostenga. Bote. Bote. Listo. Inhale. Sostenga. Bote. Perfecto. Trote en el mismo lugar. Por favor, vamos trotando. Vamos trotando. Trote, 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 trote. Con ganas, chicos. Sonría, sonría, sonría la vida. Que es lunes. Primer día, primera hora. Vamos. Perfecto. Hacia el frente. Hacia atrás. Al frente. Atrás. Al frente. Atrás. Al frente. Atrás. Perfecto, chicos. Aflojamos. Aflojamos pernitas. Vamos. Afloje. Muy bien. Afloje pernitas. Inhale profundo. Inhalamos. Sostenga. Bote. Muy bien. Inhale. Sostenga. Bote. Perfecto, chicos. Muy bien. Rápidamente. ¿Sí? Se va a retirar usted el zapato derecho y me va a mostrar rapidito. ¿Sí? Suéltese el zapato derecho. Suéltese. Suéltese el zapato derecho. Me va a mostrar acá el zapatito. ¿De acuerdo? Y va a subir. Quiero ver quién está trabajando con medias y zapatos. Por favor, chicos. Porque por ahí me han pasado el dato que por ahí andan con sandalias, con chanclas y sin medias. Rápido. A ver, vamos viendo ahí. Con medias acá. Medias acá. Perfecto. A ver, vamos viendo. Exacto. Miren, la profe Angie está con medias. El profe Paul con medias. Todos estamos con medias y con zapato deportivo. ¿Verdad? Perfecto. Muy bien. Vamos. Nos ponemos el zapato derecho, nos retiramos el zapatito izquierdo y vamos viendo dónde está, quién está sin media. ¿De acuerdo? Perfecto. Vamos. Todo el mundo me va mostrando la medida. Por favor, en pantalla. Todo el mundo la media y el zapatito izquierdo acá. Vamos acá. Exactamente. Vamos viendo. Perfecto. Muy bien. Perfecto, chicos. Muy bien. Les voy viendo. Veo que David ha gozado con toda la ropa deportiva. Chévere, David. Listo. Perfecto, chicos. Ahora sí. Ya que estamos todos en el mundo bien equipado, aflojamos piernitas, estamos con zapatos y vamos a comenzar. ¿Sí? ¿Se acuerda usted mismo el paso número uno para hacer lo que concierne al paso de la vela? ¿Sí? Usted recordará, primero que nada, levantamiento de espalda completo, ¿verdad? De espalda, de abdomen, de brazos, de todo eso. Pero más nos enfocamos en la parte baja. Así que vamos a comenzar. Es algo que hemos venido trabajando, pero eso no quita que no les volvamos a repetir. ¿De acuerdo? Sí. Vamos. Movimientos de columna. Abrimos piernitas. Baja. Baje, 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 baje. Subimos. Hacemos arco hacia atrás. Me pongo de lado, por favor, chicos. ¿Listo? Vamos. Bajo. Bajo, bajo. Arco hacia atrás. Perfecto. Vamos de nuevo. ¿Listos? Bajamos. Despacito. Baje, 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 baje. Bajamos. Baje. Arco hacia atrás. Listo, chicos. Perfecto. Muy bien. Ahora voy a bajar cinco segundos y me mantengo con arco hacia atrás por diez segundos. ¿Ok, chicos? De nuevo. Vamos. ¿Listos? Cinco segundos. Baje. Abajo cuento. Bajamos. Uno, dos, tres, cuatro y cinco. Perfecto, chicos. Vamos. Arco hacia atrás. Diez segundos. Arco hacia atrás. Uno, dos, cuatro, seis, ocho y diez. Perfecto. Suba. Muy bien. Despacito. ¿Sí? Bracitos al frente. Despacio. Brazos al frente. Vamos ahí. Cruzo lado izquierdo. ¿Sí? Vamos. Estamos acá. Voy lado izquierdo. Dos, cuatro. Seis. Ocho. Y diez. Perfecto. Vamos. Lado derecho. Atentos. Espérenme un segundito, chicos. Si me escuchan. Pero igualmente, profesor, por estar atento. ¿Listo? Muy bien. ¿Sí? Vamos a continuar. Netamente nosotros. Netamente nosotros, no olvidarnos. Cuando vamos a trabajar lo que es el paso del chavito, ¿sí? Calentamos piernas. Para calentar espalda es cuando vamos a hacer netamente la actividad de la postura de la vela. Dos actividades distintas, pero que conlleva un calentamiento específico en piernas y espalda y fuerza en abdomen, ¿verdad, chicos? Entonces, vamos ahí. Lado derecho. Continuamos. Uno, dos. Nos quedamos ahí, por favor, lado derecho. Cuatro, seis, ocho y diez. Regreso. Vamos. Entrelazo deditos hacia arriba, pero escúcheme bien, ¿sí? Cuando hacemos hacia arriba, no lo quedamos hasta ahí, ¿sí? Me pongo de ladito, hacia arriba y boto hacia atrás. ¿Listo? Baje. Dos, cuatro, seis, ocho y diez. Subo, por favor. Perfecto. Junto piecitos. Vamos. Abajo. Puntas de pies. Lo que avance usted sin doblar rodillas. ¿De acuerdo, chicos? Vamos abajo. ¿Listos? Abajo. Dos, cuatro, seis, ocho y diez. Perfecto. Muy bien. Abro piernas. Abro piernas. Topo el piso, parte media. ¿Listo? Vamos. Topo. Dos, cuatro, seis, ocho y diez. Listo, chicos. Perfecto. Muy bien. Vamos. Paso del chavito. Para que no se me vaya olvidando. No se olvide de piernita derecha al frente y talón arriba. ¿Sí? Siempre es al frente, talón arriba. Regresa, piernita de izquierda al frente y talón arriba. ¿Listos? ¿Listos? Vamos a ver. En tres, dos, uno, empezamos al frente y talón arriba. Miren. Vamos, cada uno de ustedes en casa, chicos. Perfecto. Muy bien. Vamos. Vamos. ¿Listo? Paso revisando. Siga trabajando, siga trabajando, siga trabajando. Levanta un poquito más el talón, Gabi. Un poquito más el talón. Un poquito más el talón. Eso. Listo. Una vez que ya le cogimos acá, no se olvide. En tres, dos, uno. Vamos con el aplauso. Vamos subiendo la velocidad. Perfecto, chicos. Afloje. 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 Muy bien. Listo. Inhale profundo uno. Inhalamos. Sostenga. Bote. Inhale. Sostenga. Bote. Listo. Piernita derecha atrás. Estire. Dos. Cuatro. Seis. Ocho. Y diez. Giro. Piernita izquierda atrás. Dos. Cuatro. Seis. Ocho. Y diez. Listo. Entrelazo deditos. Abro piernas. Al frente. Al frente. Vamos. Dos. Cuatro. Seis. Ocho. Y diez. Giro a la derecha. Sí. Giro a la derecha. Vamos. Mismo posición. Giro a la derecha. Dos. Cuatro. Seis. Ocho. Y diez. Centro. Centro acá. Centro acá. Izquierda. Vamos. Dos. Cuatro. Seis. Ocho. Y diez. Perfecto. No suelto deditos. Hacia arriba. Sí. Ahora sí. Recto. Vamos. Hacia arriba. Listo. Vamos. Suba. Dos. Cuatro. Seis. Ocho. Y diez. Perfecto, chicos. Todo el mundo me va mostrando su botellita de agua. Todo el mundo su botellita de agua. Gabriela se fue a ver. Pero llena tiene que estar, Aarón. ¿No es cierto? Listo. Perfecto. Ya sabe. Primer bocado pequeño. Segundo y tercero.